¡Suscríbete al canal! 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 ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado. Dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra para que purificada nuestra mirada podamos gozar con el resplandor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Vamos a escuchar las Sagradas Escrituras. Señor, suplicamos que hoy al escuchar tu palabra podamos ser llenos de fe. Esa fue, que si fuese tan grande como un grano de mostaza, moveríamos montañas. Que siempre podamos vivir en tu presencia, cumpliendo los votos que hemos hecho al finalizar este Congreso. Porque sabemos que tú siempre estás con nosotros y en nosotros. Escuchemos. Lectura del Libro del Génesis Cuando llegaron al sitio, que le había dicho Dios a Abraham, levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo único, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu único hijo, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia porque me has obedecido. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y tu inmensa bondad, como pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho, como agradecer, tu amor, y tu inmensa bondad, alzaré el amor. Y tu inmensa bondad, como pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho, como agradecer, tu amor, y tu inmensa bondad, alzaré el amor. Y tu inmensa bondad, como agradecer, tu amor, y tu inmensa bondad. Ahora soy tu siervo, hijo de tu esclava. Y tu inmensa bondad, como pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho, como agradecer, tu amor. Y tu inmensa bondad, como pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho, como agradecer, tu amor, y tu inmensa bondad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está contra nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, Dios el que justifica, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por todos nosotros? Palabra de Dios, palabra de Dios, te alabamos. Dios, Dios el queustador arruinando. Dios el queustá, Dios el queustá los蛋es. Dios el queustá los pecados de Dios, Dios queustá los lados. Dios el queustá los dedicating a Dios, na' la honor En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre Este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo Dios de Pacto, mandas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de Pacto, contigo en tus promesas, que canso en tu palabra, por tu gracia estoy Aquí El Señor esté con ustedes Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús Entonces Pedro tomó la palabra y dijo Maestro, que bien se está aquí Vamos a hacer tres tiendas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Estaban asustados y no sabía lo que decía Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube Este es mi Hijo amado, escuchadlo De pronto, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó No contéis a nadie lo que habéis visto Hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos Esto les quedó grabado y discutían Que querría decir eso de resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gloria a Dios hermanos En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo Amén Bueno, allá se quedaron Seguramente me van a jalar las orejas Porque uno debe predicar desde arriba Y me vine para acá donde está mi gente Amén Hermanos Honestamente Un aplauso para Cristo Cristo merece Un aplauso verdadero como Rey de Reyes Que historia más hermosa la que tenemos en esta tarde Cuando Jesús toma a uno de sus discípulos A una parte bien alta en la montaña En la montaña Y ellos empiezan a ver la transfiguración del Señor Hermanos Si nosotros nos ponemos a reflexionar En la palabra del Evangelio en el día de hoy Según San Marcos Podíamos pensar Que afortunados fueron estos discípulos Porque no fueron todos Porque escogió el Señor solo a tres Hermanos ¿Cómo no agradecer al Señor por todas las cosas buenas Que ha hecho conmigo y seguir haciendo No solamente con este servidor ingrato Sino también con mi familia Mis amigos y todos los que están relacionados conmigo ¿Por qué no agradecer a Dios? Si el Señor va a seguir manifestándose Grandemente sobre un pueblo que alaba Un pueblo que alegra Y un pueblo que celebra Porque Cristo ha resucitado Gloria a Dios Tres discípulos fueron escogidos Dicen que el testimonio edifica Pero yo diría que no se dice Es una realidad Porque hemos visto cantidad de personas Que se siguen levantando del cáncer Desahuciadas Problemas que han tenido Donde el médico no tenía ninguna otra fórmula Pero Jesús sí Y seguimos viendo en todos los congresos En las misas En tantos lugares En la presencia de Dios Sanando, liberando Haciendo a las personas totalmente nuevas Renovándolas Aquellos que no tenían esperanza Aquellos que dudaban Aquellos que no creían A los que se sentían ateos y poderosos Porque tenían la palabra Del mundo de hoy Y ahora pueden ellos pregonar Que la medicina del Señor Es la más efectiva de todas Y no hay otra que pueda sanar Amén ¿Cuántos discípulos tomó el Señor? No escucho hermanos Por favor Si me pueden responder Mis queridos hermanos De la clase privilegiada ¿Cuántos discípulos tomó? Estrato 10 ¿Cuántos? Estrato 20 Y yo en este momento Voy a escoger Tres testimonios de vida Venga Patricio para acá ¿Qué se me hizo Patricio Mercado? Venga hermanito Miren este muchacho Con buenos músculos Joven Y cuando yo lo viera Un esqueleto Porque la mamá es testigo ¿O no señora? Póngase de pie señora Nadie daba nada Por este muchacho Porque lo habían desahuciado Y esta madre Llega llena de dolor A decir Padre mi hijo Se me va Venga para acá belleza Porque todos somos hijos de Dios Y somos bellos ¿O no? Amén Hermano ¿Qué le regaló al Señor A usted Cuando usted Ya no daba Ni un 5 Ni siquiera El dólar valía nada Dígame ¿Qué tenía Y qué lo salvó el Señor Y con eso quedamos contentos ¿O no? Amén Amén Salud Me regaló salud Me regaló esperanza Y cuando Las finanzas estaban Absolutamente quebradas Cuando mi salud Estaba absolutamente agotada La fe vino a nosotros Y el Señor me ayudó ¿Qué tenías tú? Leucemia aguda Leucemia aguda Y ya no había nada que hacer ¿Qué necesitaba usted Para que el Señor Lo sanara? ¿Qué necesitaba? ¿Qué le pedía al mundo? ¿Qué le pedían los médicos? ¿Con qué era lo único Que usted se podía salvar? Con fe Con fe Y de esa leucemia aguda Hermanos Que se necesita un trasplante Posiblemente de medula ósea ¿No? Se necesitaba un trasplante Medula ósea Eso era el pronóstico Pero Me salvé Era el pronóstico Pero el Señor dijo Yo no te voy a colocar Querido Patricio Con todos los musculotes Que tenemos Porque ustedes serían Mister Musculito No te voy a sanar Con eso Mi querido hermano Porque a ti Te voy a hacer Es un trasplante De corazón Y te voy a poner En ti Ese trasplante Del corazón De Jesús Y te voy además A poner la medula ósea Del Espíritu Santo Y el hermano Ahora puede Dar gloria a Dios Amén Gracias Patricio Gracias Patricio Que yo sé que es difícil Hablar en público Pero el Señor Te ha sanado Y eres fuerte Y yo creo que además De eso Señor Te premió Porque si no estoy mal ¿Te regalo un hijo? No todavía Pero te lo va a regalar Amén Un aplauso para el hermano A ver hermanos Yo quiero que alguien Me diga a mí Otro testimonio O que le haya pasado aquí A ver Venga para acá Hermana Con rapidol Venga hermanita Pero no me despesco Es el niño Hermana Al niño Bienvenimos Es para sanarlo No para acabarlo Amén Todo el mundo Conoce este testimonio Tan grande Este niño Nació de cinco meses Nos lo desaxiaron Lo operaron De sus ojos Corazón Y dos hernias Y para la gloria De Dios Ha sido sanado Y está muy bien Amén Muy bien Venga la señora Por allá Venga Corrapido a la hermana Una corridita Bueno Aquí que se me hizo La señora De las muletas Que se Vea La sanó el señor Y se nos fue Ah Venga corazón A ver ¿Cuál es su testimonio? Mi testimonio El señor Me sanó De cáncer Invasivo De páncreas Con metástasis En el hígado Descubierto En el año 2004 Y la segunda parte Fue 24 de enero Del 2011 Me quitaron La mitad Del hígado La cabeza Del páncreas 40 centímetros De diodera Perdón hermana ¿Qué le dejaron? Más bien Díganos A ver Oiga Le quitaron todo Doctor Bueno Pues el señor Me puso Su hígado Su páncreas Y lo más importante Su corazón Tengo un corazón Nuevo Un corazón Lleno de amor Amén Amén Bueno Un momentico Mi señora querida Aunque sea despacio Usted para mí Es el gran ejemplo De alguien que entró En muletas Y yo sé que puede caminar Ánimo Dígalo Lo voy a hacer En el nombre del señor Yo puedo Y puedo caminar Dele fuerzas A esas piernas Porque usted ya camina Siga Porque muchos Nos dice el señor Van a seguir andando Caminando Sanándose Para la gloria De Dios Que Dios me la bendiga Mi señora linda Y va a llorar De alegría Usted hoy Porque en su casa Va a haber fiesta La mujer Que vino Que no podía caminar Se va a ir Para la casa Caminando Porque esta obra No la hizo El padre Hoyos La hizo Cristo Jesús Amén 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 Usted la veo Más contenta Que ella Yo soy hermana De ella Y como Es su hermanita Y está feliz Por verla Estoy muy feliz Contenta Porque ya llevaba Un año así El dolor Es muy grande Muy grande Entonces estoy feliz Que vive a Cristo Amén Gloria a Dios Un beso Hermana Que Dios la bendiga Bueno Aquí tenemos Esta hermana Para la gloria De Dios A ver hermana ¿Qué pasó ¿Qué pasó con usted? Padre Hace más o menos Tres años Me diagnosticaron Cáncer de cuello Uterino Iba a perder La matriz Ya no podía Tener más hijos Alrededor Porque hace un año Asistió Al grupo de oración María Santificadora Y le pedía Todo el tiempo Con mucha fe Nunca Nunca La perdí Hace dos meses Me dieron el examen Que era negativo No me tenían Que sacar la matriz Sinceramente Es un milagre De Dios Y este congreso Él me dijo Que viniera A testificar Amén Amén Gloria a Dios Bendito y alabado Sea nuestro Señor Por todas las maravillas Que ha hecho el Señor Hermanos Las sagradas escrituras Nos dicen Que muchos Empezarán a ver signos Y cuando esos signos Se levanten Y empecemos a ver La gente Que está dando La gloria a Dios Porque viene ya El signo De la premiación Para aquellos Que se mantuvieron En vela Esperando con las Antorchas encendidas De la fe El evangelio de hoy Termina diciendo Que no vayan A contarlos a ustedes Hasta que llegue No cuenten esto Hasta que llegue El momento de la resurrección Pero nosotros Los católicos Y más Los que creemos En el poder Del Espíritu Santo Los sacerdotes Que nos consideramos Con médula Yo diría La médula Que le iban a poner Aquí al hermano Que se salvó Los que tenemos Médula ósea Carimática Y que no nos la van A quitar Ni nos la van a borrar Vamos a testificar Que si creemos En la resurrección En la transfiguración De nuestro Señor Jesucristo Porque el que cree En la resurrección Porque el que cree en la resurrección Cree en la fe Tiene fe Y sabe Que sucederán Cosas maravillosas Como hoy Amén Pero hermanos Cuando el Señor Sube los apóstoles Nos está subiendo A nosotros Y nos sube A un monte Para que ahí Podamos entender Verdaderamente La grandeza De Dios Y es desde lo alto Donde nosotros Vemos lo que Dios Está poniendo Para cada uno De nosotros Y cuando dice Que no cuenten Todavía Quiere decir Porque Muchos no pueden Todavía cantar Victoria Hasta que no encuentren La resurrección Y el pentecostés Personal Dentro de su vida Quiere decir Cuando yo encuentre La verdadera esperanza Y diga Señor Creí en ti Y tú me resucitaste A una nueva vida Me diste una nueva salud Es lo que llamamos La resurrección De vida Que nos da Nuestro Señor Con todo su poder Para que podamos Proclamar la gloria Bendita De nuestro Padre Que nos tiene Para los hijos Que estuvieron en espera Y le dijeron Si Porque mis hermanos Si se puede Con Cristo Digamos todos Si se puede Con Cristo Si se puede Con Cristo Bendito Y alabado Señor Vas a empezar A sanar En este momento Porque vamos a subir Y nos vamos a A transfigurar En tu monte santo En esa enfermedad Vas a sanar ojos Vas a sanar Gargantas Artritis Tantas cosas Y tantas dolencias Van a ser las manos Poderosas de Jesús Que son fuertes Y suaves Y a pesar de todo El Señor Nos sigue amando Sus manos Quedaron Traspasadas Por los clavos En la cruz Y así nos sigue Abrazando Y nos sigue Amando Y el Señor Viene con su compasión A decirnos Hijo mío Sentías Que te había dejado Porque había subido Con los tres apóstoles Al monte Y a la montaña alta Y aquí estaba contigo Diciendo No temas Que contigo Estaré Hasta los confines De la tierra Nunca Un pueblo Puede perder De la esperanza Y vamos a proclamar Y dice Las sagradas escrituras Vayan Y proclamen Lo que han oído Y lo que han visto Porque Jesús Es el Señor Dueño Y dador de vida Amén Amén Y amén Gloria a Dios Bendito Y alabado sea Señor Que estás haciendo Tu obra sanadora Démosle un aplauso A Jesús Para que vivamos Un nuevo Pentecostés Mis hermanos Para la gloria y honra De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Y amén Gloria a Dios Hermano A que ha venido usted hoy A que vino A que vino usted Hoy Yo lo voy a invitar Para que acompañe a Jesús A ese monte Usted tiene un nombre hoy Y Jesús sabe su nombre Y Jesús Sabe su necesidad Y Jesús sabe su angustia Y Jesús sabe El momento que usted Escribió un nombre Y la vio caminar O lo vio caminar Hacia esa cajita Donde está María Intercediendo Y María santificadora Sabe todas las peticiones Las angustias Y su hijo Jesús Y su hijo Jesús Sabe también Cuántas veces usted Ha llorado Y ha sufrido Y cuántas noches Ha tenido angustia Y cuántos momentos De amargura Sintió Porque ya se estaba Muriendo Y vino Jesús Y te invitó Y tú le dijiste Cuando empezaste a sentir Sanación Qué bueno Nos sentimos aquí Señor Hagamos tres chozas Una para ti Otra para ti Y ahora para ti Hermanos Y Jesús Está invitando No a una choza Cualquiera Jesús Te está invitando A la gran mansión Porque en su casa Hay una cantidad De cuartos Esperándote a ti Para que sientas La vida eterna Y la sanación Que no termina Eres tú Que vas a ser El invitado especial Y Jesús Tiene arreglado Para ti Algo lindo Porque quiere Vivir contigo La transfiguración Y te dice hermano Por muy duras Que sean las pruebas Y las cargas Yo te ayudaré Y yo Al final del camino Si tú perseveras Al final Te mostraré Todo el tesoro Que tenía para ti Porque eres Mi hijo Y mi hija Más amada Y eres lo más Precioso Que yo tengo aquí Por eso No te dejaré morir Solo vendrás En mis brazos Cansados Y yo te daré Fuerza Y tú Tendrás sanación Así sea Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pongámonos de pie Mis hermanos Démosle gracias A Dios Vamos a pedirle A nuestro Señor Que siga sanando Que siga aliviando Que esta Eucaristía Que todos los sacramentos De la Iglesia Sigan con nosotros Y le decimos A nuestro Señor Que si tenemos fe Hoy vamos a creer En Él Y decimos Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempo de Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que procede del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Reciba una misma adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Elevemos Nuestras pregarias A nuestro Padre del cielo En este tiempo De cuaresma Tiempo de conversión Y de hacer Un viaje interior Para acercarnos A Cristo Nuestro Padre Sanador Por la Iglesia Para que se vea Fortalecida En la lucha Contra las fuerzas Del mal Y todos podamos Seguir unidos Caminando con alegría Llevando Tu Evangelio Roguemos al Señor Por el gobierno De Colombia Y los del mundo entero Para que por el poder Del Espíritu Santo Sean transformados Sean transformados Llevando paz Gozo Armonía Unidad Y amor A sus pueblos Por las familias Del mundo entero Que sufren Hambre Desprecios Rechazos Desamor Inconformidades Y todo esto Los ha llevado A problemas Graves Como drogadicción Alcoholismo Infidelidades Rupturas Roguemos al Señor Por nosotros Por nosotros Aquí reunidos Para que empecemos La nueva vida Que nos ha propuesto El Señor Jesucristo A través de las conferencias Y enseñanzas Que hemos recibido Y podamos seguir Experimentando Durante toda la cuaresma Y celebraciones Roguemos al Señor Vamos a pedir en este momento Por todos los Voluntarios Y la cantidad Legión de voluntarios Que se unirán A esta gran obra De salvación De la asociación María Santificadora Vamos a pedirle a Dios Por todos ellos Por todos los Que hoy van a decirles Si, quiero yo unirme A esa gran asociación Quiero participar Quiero orar También pedimos Por todos los enfermos Por todos los Que van a dar testimonios En su grupo de oraciones En sus iglesias En sus hogares Y por nuestros hermanos Difuntos Que ahora descansan Y gozan De la verdadera vida eterna Todo esto Te lo pedimos En tu nombre Así sea Amén Pueden sentarse Hermanos Quiero invitarles En este momento Del ofertorio Que por favor Cierren sus ojitos Por unos segundos Y vamos a hacer Una pequeña Oración Basados en la palabra Del gran apóstol Pablo Hay tres formas De honrar al Señor Con nuestras finanzas El diezpo La ofrenda Y la siembra Cada una de ellas Trae como resultado Una bendición Sobrenatural Para nuestras vidas Una protección De parte del Señor En obediencia En obediencia A ese mandato Que dio el mismo Jesús Cuando dijo Que él no había venido A abolir la ley Ni los profetas Por tanto Si en el antiguo Testamento Dios pidió Por medio de Moisés Que el diez por ciento De lo que ganase Todo ciudadano De la nación judía Debía ser llevado A la alfolía Jesús dice Que en el nuevo pacto Él va a magnificar La ley Y los profetas Algunos entienden Que honrar a Jesús Es más que darle Un diez por ciento Conocí a un hombre Que lo hizo Dios Sumamente Afortunado Con negocios Muy prósperos Y decidió Un día Empezar a dar El veinte por ciento Lo bendijo Dios tanto Que dijo Voy a dar El cuarenta Hoy en día Que el hombre Da el ochenta por ciento De sus ingresos De todas sus empresas Y es el propietario De la pisa Dominos Que tiene franquicias En distintas partes Del mundo Un hombre Que le ha creído A Dios Y nos da Un gran ejemplo De que la ley De Cristo Es superior A la ley Dada a Moisés Hay otras formas De enriquecer Y extender El reino De los cielos La ofrenda Es lo que yo doy De corazón En favor De una causa Que está extendiendo Y bendiciendo La paz Del evangelio En el corazón De los que escuchan La palabra del Señor La siembra Que es lo que yo Pacto con Dios En un acto de fe Y digo voy a sembrar Este dinero Que tal vez Me sobra O tal vez Lo tenía destinado Para algo Pero creo En la obra Que está haciendo Esta organización Y por tanto Voy a depositar Este dinero Para que se extienda La obra misionera Que el Señor Ha colocado En María Santificadora De predicar Evangelizar Y discipular A los confines De la tierra Si es preciso Usted pídale A Dios Que hoy le diga De que forma Debe honrar A Dios Para extender El reino De los cielos El que está En María Santificadora Si quiere diezmar Diezme El que nos visita Por primera vez Si quiere sembrar Dese usted La oportunidad De ver La gloria De Dios 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 no lo va A desamparar Hace unos años Atrás Cuando recién Empezaba el sueño De esta organización Dios tocó A un gran amigo Mío Para hacer Una ofrenda Extraordinaria Él dijo Yo quiero Ofrendar Y sembrar Y entregó Algo que costaba Muchísimo Dinero Él me dijo Yo lo hago Porque quiero Que Dios Me saque De deudas Mayores Con el pasar Del tiempo Unos pocos meses Sus negocios Empezaron A florecer Hoy en día Está libre De deudas Y ha podido Liberar Su finca Raíz De tantos Embargos Para la gloria Del Señor Ese es uno De miles De testimonios De personas Que hemos dado En algún momento Para esta organización Tiempo Hemos dado Talento Y hemos dado Un poquito De nuestro tesoro Le invito Por favor A que le abra Su corazón Al Espíritu Santo Y ore conmigo Esta sencilla oración Padre Dios Mueve mi voluntad Iluminada Por el Espíritu De la caridad Y de la generosidad En favor De la extensión Del reino De los cielos Quiero dar Con gozo Y libertad Dime cuánto Que yo obedezco En el nombre De Jesús Amén Ahora invito A los sugeres Que pasen Por favor Los sextos Y usted Deje que El Espíritu Santo Le indique Lo que tiene Que hacer Gloria a Dios Le damos Gracias Señor Por esta dádiva Generosa Por esta dádiva Alegre Y porque Tú los vas A prosperar A todos Los que están Dando De lo mucho De lo poco Porque sabemos Señor Que tú cumples Tus promesas Y que extenderás El reino De los cielos A través De esta humilde Organización De hombres Y mujeres Que de corazón Sencillo Te sirven Señor A pesar De sus propias Limitaciones Gracias Dios Por invitarme A ser parte De esta familia Por traerme Junto a mi esposa Y poder contemplar Las maravillas De lo que Estás haciendo En Colombia Juntos laicos Y sacerdotes Religiosas Y consagrados En el nombre De Jesús Te ofrendamos Públicamente Una vez más Juntos Como iglesia Nuestras vidas En un acto Armónico De fe Para que seas Tú El que Nos hagas Fructificar A tiempo Y a destiempo En el nombre De Jesús Amén Y Amén 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 Gracias por ver el video No me presentaré con manos vacías Pues sobreabundante estoy de gracia y amor No me presentaré con manos vacías Traigo mi ofrenda a ti Recibe la odio Todas de mi vida Aquel que siembra Que sobreabundantemente cosechará Porque la lluvia de gracia y prosperidad Sobre tus hijos hoy derramarás No me presentaré con manos vacías Pues sobreabundante estoy de gracia y amor No me presentaré con manos vacías Traigo mi ofrenda a ti Recibelo Dios Todas de mi vida Aquel que siembra Y sobreabundantemente cosechará Porque la lluvia de gracia y prosperidad Sobre tus hijos hoy derramarás En la clausura de nuestro congreso Queremos ofrendar a Dios Queremos ofrendar a Dios todo nuestro agradecimiento Por haber permitido que hubiésemos podido participar Recibiendo tanta sanación interior, física, personal y familiar Pues nos sentimos libres de muchas ataduras que traíamos Te ofrendamos todo nuestro corazón Te ofrendamos todo nuestro corazón Te ofrendamos todo nuestro corazón ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más y más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Lléname de ti. No hay nada que yo quiera sino tu perfecta amor. La vida de tu espíritu en mí, Jesús. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más y más. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para la celebración de las festividades pascuales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de anunciar su propia muerte a los discípulos, le manifestó su gloria en el monte santo para que constara además por el testimonio de la ley y los profetas, que era necesario, que era necesario pasar por la pasión para llegar a la gloriosa de la resurrección, por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria a todos. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Que en los estados del cielo y la tierra es tu gloria. Oh, sana, bendito Él que viene en el nombre del Señor. Gloria y amor al que está en el truco y al cordero, oh, sana, oh, sana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pana, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomada y come de todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Gracias. 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 sea digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra de tu servidor el Papa Benedicto XVI de nuestro arzobispo Rubén Salazar de todos los obispos de Colombia y del mundo entero y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección familiares amigos, bienhechores, en María Santificadora y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros que con mamita María, Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos ame, 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 ame ame, ame, ame ahora queridos hermanos como verdaderos hijos de Dios mirando el rostro de Jesús decimos todos la oración que el mismo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino haga ser tu voluntad como en el cielo así también en la tierra nuestro pan de cada día danos hoy como en el cielo como en el cielo así también en la tierra nuestro pan de cada día danos hoy y perdónanos nuestros pecados como nosotros a nuestros deudores y no nos dejes y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mar y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mar amén 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 Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz o tejo mi paz o soy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes démonos el abrazo de la paz está contigo reverendo Shalom, shalom, shalom Shalom, shalom Shalom, shalom la paz del Señor Shalom, shalom Shalom, shalom Shalom, shalom Shalom la paz del Señor da la paz a tus demás cuando pasa, da el amor cuando abra los judíos y ser que nos trae bendición y bendición Shalom, shalom Shalom, shalom Shalom, shalom la paz del Señor Shalom, shalom Shalom, shalom Shalom, shalom la paz del Señor nuestras almas son el amor por su sangre Dios es su calor y por siempre está resucitado En el pan y el vino mi Señor Shalom, 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 shalom Shalom, la paz del Señor Shalom, 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 shalom Shalom, la paz del Señor Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna Amén Las personas que van a comulgar por favor se ponen de pie y se quedan en su lugar Que los ministros de la Eucaristía van hacia ustedes Si pasado un tiempo prudencial no ha llegado ninguno Por favor levanta la mano para que yo lo pueda visualizar desde aquí Y poder avisarles a ellos Amén Amén Gracias por ver el video 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 ¿Cómo está Y Gracias por ver el video ¿Cómo está ¿Cómo está ¿Cómo está Y 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